¿Huracán lo dejaste afuera? Sí, para mí sí, con todo respeto lo pongo en top pero el formato es malo dice ahí Fernando Huracán no existe, dice Adrián King ya estamos, así que bueno Eric, vamos a arrancar ahora sí, si te parece bien Eric, con un debate también que lo podemos sumar a nuestro invitado del día de hoy, porque bueno, es un ex jugador que estuvo en casi todos los equipos que mencionaste, o por lo menos en alguno de los protagonistas y vamos a hablar también de qué le pareció la final de ayer y también obviamente de su carrera con nosotros lo vamos a presentar al grandísimo, al eterno Iván Moreno Fabianessi que está con nosotros acá en Seán Unidos, hola Iván, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? Te presenté bien, te presenté muy arriba Sí, sí, demasiado ¿Habrá alguien más además de mí? ¿Cómo anda che? Bueno, justo, mirá, estábamos repasando también cuando nos pusimos a ver un poco la semana pasada, también la fecha dijimos, mirá, jugó en los dos equipos estuvo en los dos equipos de la final, es una excelente entrevista, dijimos, sí, dale, vamos a tenerlo y preguntarle también, ¿cómo lo viviste vos? No sé si como neutro me imagino que postura por algunos seguramente Tomás, en este caso, ¿cómo viviste la final de ayer? ¿Qué te pareció el partido? Mirá, sí, uno trata de ser neutro frente a lo que siente por cada uno de los clubes de todos modos yo tengo hoy vínculo con emocional, ¿no? y por haber jugado y eso todavía me quedaron algunos compañeros que están dentro de estudiantes incluso trabajando en la estructura que quizás hace que un poco la balanza esté más de ese lado ¿no? porque querés que le vaya bien a la gente que conocés, querés que le vaya bien soy amigo de Edu Domínguez también, jugamos juntos fue mi entrenador yo lo ofrecí o lo acerqué a Colón en su momento y todo lo que logró en Colón ¿no? entonces medio como que es medio complejo mantenerse al margen de todo eso porque tomás partido por la gente que conocés y que crees básicamente ¿no? más allá de que con los clubes tengo el mismo sentimiento de agradecimiento de reconocer que son grandes estructuras dentro del fútbol argentino me pasó eso ¿no? que empezás como a poner en la balanza la red de relaciones que tenés en un club y un poco te pones de ese lado ¿no? pero creo que lo más interesante para analizar es que los dos llegaron creo que llegaron dos clubes que atraviesan un gran presente con dos pasados recientes diferentes el estudiante viene sosteniendo una estructura y un funcionamiento y Vélez va como reversionándose constantemente siempre con la misma identidad ¿no? en total es loable todo eso porque evidentemente una institución con convicciones y con valores que más allá de los altibajos deportivos sigue sosteniendo ciertas características Sí, bueno Iván viste que se habla mucho ahora se está instalando este tema también previo a la final sobre todo ¿quién es el sexto gran del fútbol argentino? y muchos decían que se peleaba también en este partido yo difiero pero ¿vos qué opinás? porque hay algunos ahora en La Plata están hablando que inclusive es el quinto gran de estudiante ¿vos lo pones ahí? o también porque vos bueno en tu pasado que también has debutado y jugado mucho tiempo en Rosario Central yo lo quiero poner a los equipos rosarinos ahí quiero que te la juegues a ver si podés y debatamos también acá no, lo lamento ¿por qué voy a hacer semejante cosa? este fin de semana hice varias notas y a todos les decía lo mismo no me pongan en esa situación sí puedo posicionar creo que estudiantes en el corto plazo en la historia reciente sí ha generado un impacto no solo a nivel nacional sino a nivel internacional que merece ser atendido y posicionado dentro de esta balanza en relación a la comparación con el resto de los clubes pienso que hay una hay algo a favor de esta institución que no solamente crece en nivel institucional y no quiero entrar en lo que representa la gente de cada uno de sus equipos porque son todos seguidores muy pasionales populares entonces de ese lado creo que están todos emparejados pero a nivel resultado y trascendencia dentro del fútbol argentino y a nivel internacional me parece que estudiante en ese aspecto ha alcanzado los méritos necesarios como para estar siendo evaluado dentro de esos aspectos que vos decías recién los cinco los seis grandes después es una cuestión sentimental elegir el sexto grande y eso puede ir variando porque también yo te escuchaba vos dejabas afuera Huracán pero Huracán en otro momento en otra etapa del fútbol argentino sí fue trascendente en algunos aspectos incluso en la identidad de juego en lo que representaba su manera y su estilo entonces no solamente hay que evaluarlo desde desde lo deportivo en sí o de la cantidad de descenso sino de lo que son en la trascendencia que tienen dentro del fútbol argentino y algunas personalidades que van pasando por esos clubes terminan haciendo de esas instituciones algo grande y yo pienso que me tocó estar en Huracán en una época incluso donde obtenía construimos dos títulos que fue una re linda época y pude ver esa grandeza dentro de la institución también entonces hay que ser muy criterioso a la hora de evaluar cuál es el criterio que se elige para definir la grandeza no no claro aparte bueno en tu caso te tocó justo de estos equipos que nombró Eric mira central Vélez estudiante Huracán cuatro podemos agregar talleres Nules ahí peleando el top 10 creo que que tienen que estar esos capaz que algunos nos estamos olvidando ahora dentro de ese top pero me parece no sale de ahí es interesante bueno después quiero llegar a Huracán también porque algo que me llamó la atención mientras repasaba tu carrera es que bueno entero tiro ahora llegaste campeón en el final de tu carrera porque la estudiante también fue una que ahora también te voy a preguntar pero tuviste una carrera de muchísimos años muchos equipos importantes y también equipos que jugaban muy bien al fútbol por ejemplo me acuerdo de la época de Colón me acuerdo de algunas épocas también en central pero llegaste campeón al final de tu carrera ¿cómo es eso? ¿tenías algún morbo en cierto aspecto con salir campeón ¿qué se siente? ¿o es algo que ya a una altura dijiste bueno si no se da por algo será? no evidentemente estaba en mí como algo para coronar dentro de mi carrera ¿no es cierto? y eso que vos decías de estudiante incluso hasta me pasaron ese tipo de cosas tomé decisiones me fui de Banfield a Colón Banfield sale campeón me voy de de Vélez a estudiante Vélez sale campeón me voy de estudiante esa central estudiante sale campeón tenía como le venía esquivando prácticamente a la gloria ¿no? y no porque tuviera mala suerte sino porque era muy inquieto yo y mis desafíos dentro de de mi carrera siempre estaban alineados con participar con ser protagonista ¿no? y cuando empezaba a ver esa merma dentro de ese rendimiento buscaba nuevos horizontes y eso fue lo que me pasó en estudiantes yo juego los primeros partidos de esa copa libertadores y no sé si iba a tener la misma trascendencia que otros años entonces decido irme a jugar a central y después me pasa que sobre el final de mi carrera me voy a jugar a Uruguay a Liverpool que hoy también es un equipo que no para de ganar títulos y nos toca descender una mala campaña un mal semestre nos toca descender y bueno yo medio que defino ponerle fin a mi carrera incluso pensando que me iba a quedar como técnico en Liverpool en la beca habíamos hablado con el presidente entonces les digo se lo comento a mis hijos es una anécdota que siempre cuento y le digo che me parece me voy a retirar voy a empezar la carrera como técnico y me dijo una vez me prometiste que no ibas a dejar de jugar hasta no salir campeón me dijo uno de los más chicos y digo pucha sí y ya estaba en jaque mi imagen como papá como deportista básicamente sí me desafió incluso yo doy cursos y formaciones de coaching y liderazgo y como él me hizo reconocer un compromiso que yo había asumido incluso lo asumí después de perder una final con estudiante en la sudamericana y y bueno nada decidí tenés razón la verdad sí voy a intentarlo una vez más y me llama Huracán que estaban en Nacional B y ascendimos salimos campeón de la Copa Argentina Supercopa Argentina también y me retiro en una final de la sudamericana que perdimos con Santa Fe y me retiré también pensando lo decidí antes ni siquiera esperé a ver si salíamos campeón o no ya está mi carrera ya está ya conseguí lo que quería este resultado no lo tenía decidido sí ya lo tenía había sido un proceso deportivo súper exitoso súper divertido hoy me cumple Chicho Arano y me acordaba algunas cosas con él y ya había vivido todo lo que tenía que vivir en el fútbol argentino y nada pude ponerle fin a una linda carrera con un lindo sabor final sobre todo obvio obvio mirá y repasamos también con esta casaca histórica ¿no? para mí una de las mejores de Globo eso te iba a preguntar ¿cómo? porque bueno sé que es muy difícil que un jugador se prepare porque toda la vida aparte con la carrera que tuviste vos tremenda ¿no? de tantos años de jugar en el más alto nivel pero ¿en qué momento se prepara uno? o ¿en qué momento dice che hasta acá llegué cuelgo los botines y quiero seguir en el fútbol o lejos de esto porque ya ya me cansé? mirá yo pienso que se va madurando la idea y pienso que debería debería tener más tiempo de madurez todavía hoy yo creo que todos te enseñan todos te dicen cómo podés llegar todos te pueden contar cómo podés transitar una carrera nadie te explica cómo te tenés que ir nadie ¿no? entonces eso es muy personal es muy singular y y un poco es alguna dificultad que yo veo hoy en en algunos ex compañeros ¿no? que están transitando de hecho me ha tocado acompañar muchos procesos personales ¿no? haciendo consultoría o sesiones de este tipo para poder resolver la toma de decisiones de si tengo ganas o no tengo ganas de seguir jugando porque estás tan acostumbrado a esa dinámica deportiva que no reconoces el día después no reconoces cómo te vas a ver vos en ese día después entonces entran en conflicto un montón de cuestiones que tienen que ver con la edad que tenés con el tiempo de madurez de una carrera y lanzamiento de una nueva vida con 35 36 años y todo lo que eso significa perdón y nada me parece que es un espacio muy interesante para acompañar al deportista ¿no? y tendría que haber más programas de desarrollo de esta decisión porque impolucra muchos conflictos internos y mucha incertidumbre sobre todo sí además que te estaba escuchando ¿no? qué difícil debe ser también manejar el ego de uno de saber que capaz que está preparado como para jugar más minutos y saber que a lo mejor el técnico o el equipo en ese momento de turno no lo predispone así ¿no? eso también ¿cómo influye? Mirá a mí en la última etapa en Huracán me tocó participar muy poco en el proceso más exitoso en un equipo que estuve y entendí y vi en ese momento que mi participación iba a ser importante no solamente desde lo deportivo sino en otras áreas y resignificar la manera en la que te involucrás dentro de un equipo entendiendo que ya hay algunas cosas que no podés hacer o que el equipo no precisa de vos es una linda etapa de madurez que te permite estirar si querés seguir la carrera ¿no? si yo en ese momento hubiera entendido que mi participación iba a ser otra si ya los minutos que yo tenía iban a ser diferente y quería seguir dentro de esa dinámica probablemente hubiera seguido jugando ¿no? entonces pienso que hay que resignificar yo el otro día hablaba de esto lo está haciendo muy bien y lo hizo muy bien Enzo Pérez a lo largo de estos últimos años él reacomodó su manera de jugar se reinventó como jugador de fútbol con lo que puede y con lo que no puede hacer y eso le está permitiendo seguir sosteniendo el nivel que sostiene ¿no? y seguir obteniendo títulos y siendo muy efectivo en los lugares donde participa ¿no? y ayer contaba que está viendo cada seis meses si sigue jugando ¿no? entonces mientras él siga en ese ciclo de revisión de su performance o de lo que él hace dentro de una cancha y esté dentro de lo que todavía elige para ser feliz genial pero es muy difícil a veces llegar a ese grado de madurez donde tenés que ya resignar algunos espacios de protagonismo o resignar algunas características de tu juego que ya no son requeridas por el equipo yo me consideraba un jugador muy dinámico y si quiero correr a la par de un chico de 20 años ya no podía hacer eso entonces tenía que ser importante para el equipo desde otro lado entonces eso a veces cuesta asimilarlo como deportista porque te quedás agarrado a esa imagen que te llevó a tener buenos resultados No, bueno hay muchísimos jugadores se me viene mucho a la cabeza Lucho González por ejemplo era un 8 súper dinámico cuando estaba en River en Huracán inclusive al principio y al final de la carrera jugaba de doble 5 interno de hecho cuando se va de River que justo de casualidad tengo la camiseta de esa época cuando estaba en River después cuando se parecía que estaba terminado pero después fue Atlético Paranaense y la rompió toda y siguió jugando como 4 o 5 años más en alto nivel algo que me acuerdo mucho de un libro de Angelotti que se llama Arbolito de Navidad se lo recomiendo a todos los que nos están mirando que le pregunta en un momento creo que a un médico o a un preparador físico y le dice ¿cuántos minutos está para jugar tal jugador? y le iba diciendo todos los minutos que tenía desde el nivel físico y le dice bueno ¿y cuántos minutos estoy yo para jugar? el tipo ya tenía como 50 largos y le dice no bueno usted no puede jugar yo puedo jugar 90 minutos si me quedo parado en el medio de la cancha puedo jugar y ahí habla un poco de esto de la función que tiene que cumplir cada uno y lo importante que es porque capaz que tenés un jugador que está lesionado o que capaz que no tiene el mismo traslado que tenía hace 20 años pero te cumple un rol muy importante en un sector de la cancha y podés jugar tranquilamente 30 minutos inclusive en una lesión ¿por qué? porque lo necesitas que te cumpla algo en particular está buena esa lectura y también me quedo dando vuelta lo del coaching que decías primero preguntarte si ya lo venías haciendo desde que eras jugador y después ¿cómo lo podés ayudar hoy en día desde un plantel o desde otro lado a un cuerpo técnico o inclusive a los jugadores? ¿también haces una lectura por ejemplo de los jugadores en el momento en alguna situación de partido corporal que decís che está pasando esto que capaz que otra persona no lo ve? Sí yo me empecé a desarrollar y me capacité después de retirarme y bueno sí tengo un desarrollo personal privado de una consultora que ahora estamos transformando en empresa que se dedica precisamente a acompañar deportistas equipos de trabajo y también entrenadores y hay un montón de mensajes desde lo corporal incluso desde el estado de ánimo que se visualiza a lo mejor de un equipo de un deportista y hay distintas estrategias para intervenir esos espacios y mientras más capacidades tengan los entrenadores o en este caso los deportistas para reconocerse más posibilidades de intervenir en ese momento va a tener si no el coach trabaja en otro espacio mucho más estático después de la acción o previo a la acción y a veces en la competencia cuesta mucho intervenir autónomamente esa herramienta entonces es una disciplina que pienso que articula muchas posibilidades para los protagonistas siempre y cuando esté bien implementada y creo que de la experiencia que yo tengo a partir de haber sido jugador de fútbol participar de un cuerpo técnico estar dentro de estructuras de trabajo coordinando inferiores etcétera creo que pude encontrar la bajada concreta para solucionar o acompañar o facilitar espacios de interferencia a veces en los proyectos y poder destrabar ese tipo de situaciones porque muchas veces emocionalmente no podés gestionar esa realidad y hay herramientas muy concretas emocionales y técnicas para poder salir de esas situaciones entonces como cual alguna por ejemplo como para contextualizar un poco perdóname ¿qué cree que te dé una? sí pero para contextualizar un poco por ejemplo alguna situación que hayas vivido hay algunas situaciones a veces cuando un jugador viene sin encontrar un nivel y eso y empieza como a intelectualizar la toma de decisiones está muy pensante muchas veces ese pensamiento hace que tome malas decisiones cuando lo podés conectar con la intuición con la memoria que ya tiene su cuerpo y que juegue de una manera transparente que le decimos nosotros o sea sin tanta conciencia de las expectativas de lo que puede ser el error de lo que se espera de esa jugada el jugador naturaliza los movimientos y el cuerpo tiene un registro de 15 años si yo voy pensando cómo tengo que poner el pie de apoyo a la hora de tirar un centro me voy a caer seguramente ahora lo hice tantas veces y voy de una manera automática y muchas veces pasa eso por ejemplo en las tandas de penales o sea una situación que voy a decir Patié 200.000 veces esta pelota o sea es muy fácil el tiro y lo que aparece en ese momento es el pensamiento y el pensamiento a veces trae consigo emocionalidades que interfieren en la acción o en la ejecución entonces el cuerpo va más rígido la precisión ya desaparece porque hay mucha conciencia de esa situación y a veces la efectividad se disuelve entonces manejar esos pequeños perdón tocaste un tema claro esos pequeños los penales los penales con la cantidad de penales que se están dando últimamente cada vez hay más más empate también después discutimos si el juego ha bajado el nivel de juego pero estamos viendo todo el tiempo en la selección argentina en Boca vimos esta copa y la copa anterior lo mismo por ejemplo en una situación así ¿qué tan cierto es eso de que no se puede entrenar? o sea obviamente no puedes entrenar con una cancha llena para que te puteen y en el momento del penal pero ¿cómo lo podés trabajar desde tu rol por ejemplo eso? ¿se puede trabajar? mirá recrear un escenario emocional como el de la definición de un penal es imposible ¿por qué? porque por más que vos lleves a las 20.000 personas atrás del arco o sea vos ya sabés que ese penal no te hace ganar una final ya sabés que ese penal no vale lo que lo que debería valer entonces lo que se trabaja en ese aspecto como vos no podés recrear el escenario emocional es como vos ese escenario emocional podés generarle el espacio para que actúe a favor tuyo ¿no? entonces a través de la gestión corporal una respiración profunda una conexión con el momento que haga que tu cabeza a lo mejor baje un poco esa ansiedad esos pensamientos y encontrar una frecuencia a lo mejor en la respiración y en tu andar o una rutina el saque el saque de nadar los golfistas tienen rutina pre ejecución de golpe que muchas veces lo que hace la rutina es eso o sea agarra y estabiliza la emoción yo estoy muy ansioso por tirar esto y entonces lo que hago es voy a mi rutina para yo encontrar un equilibrio que me permita ejecutar esto como lo hice tantas veces después te puede salir o te puede salir bien o mal pero por lo menos la predisposición o el escenario que generaste para esa acción es mucho mejor que el que si estás demasiado involucrado emocionalmente y esto hoy te lo digo acá sentado en mi casa y es genial también me ha pasado que raspen a Alex o sea hay cosas que no sabés y que vas resolviendo como podés y hoy que conozco la acción si tengo que tirar un pater de dos metros cuando juego al golf también me pongo nervioso o sea pero sé lo que me está pasando de alguna forma entonces empiezo como a jugar con eso y trato de acomodarme internamente pero es una es un mundo complejo muchas veces el del interior de un deportista es complejo no es tremendo las cosas estamos viendo mirá acá estamos viendo la imagen con Pizzi que te estará diciendo en estos momentos creo que tiene ganas de insultarte no ustedes compartieron plantel recórdame Iván en el 2001 en Central puede ser llegaste a jugar con él sí sí compartimos yo era muy joven y él llegaba después de River después de su paso por Barcelona y compartimos ese plantel hasta sí hasta el 2001 desde el 99 hasta el 2001 tremendo bueno y también bueno compartieron justamente cuerpo técnico con él en varios clubes bueno en Racing pero ahora que vos decís también que me quedé con la primera parte que decía que sos inquieto ¿te ves ahora como entrenador o en un futuro te gustaría dirigir? sí 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 me gustaría yo ya lo he hablado con él quizás me quede un tiempo en Argentina porque tengo ganas un poco de establecerme otra vez estuve viviendo en el exterior estos dos últimos años y nada tengo que acomodar un poco este desarrollo privado del que yo te hablaba algunas cuestiones a nivel personal y creo que si él decide irse afuera otra vez no sé si lo voy a poder acompañar así que bueno en la evaluación de este nuevo perfil profesional mío está la de ser entrenador es algo que creo que me gusta mucho que creo que tengo mucho para aportar así que bueno todavía es demasiado reciente mi llegada a Argentina hace dos meses que estoy acá y necesito todavía como ver bien qué quiero hacer para armar algún proyecto con solidez un equipo de trabajo que esté a la altura hoy de la demanda que propone el fútbol argentino y nada me parece que es un medio que puedo generar algún resultado porque lo conozco bien y creo que conocer bien el medio también te permite gestionarlo con más inteligencia claro ustedes bueno justo hablando hoy de la Copa de la Liga llegaron a la final con Racine que justo termina después ganando Colón en la final que dejan afuera también a mi querido Boca justo por penales es raro que Boca pierda una tanda de penales pero me acuerdo ya no recuerdo hasta Carlitos creo que fue un día a la tarde que se jugó al mediodía temprano y bueno llegan ustedes a la final también para mí un buen equipo tenía Racine en esa época ¿cómo lo recordás eso? ese paso era un equipo que se estaba ensamblando en esa temporada habíamos llevado algunos jugadores nuevos que necesitaban un tiempo de madurez dentro de la institución jugadores que venían a lo mejor del Nacional B o de equipos del interior en este caso Chancalay que venía de Colón habíamos llevado Copetti también Aníbal Moreno lo habíamos llevado nosotros y era un equipo que se estaba ensamblando con una generación de Racine que venía estando juntas hacía mucho tiempo y todos estos cambios y estas modificaciones que nosotros proponíamos necesitaban un ensamblaje por eso yo creo que desde el juego quizás no pudimos plasmar algo que sea vistoso pero sí fue efectivo entonces fuimos obteniendo resultados clasificamos la última fecha ganándole a San Lorenzo muy bien jugábamos la Libertadores al mismo tiempo lo cual a veces era difícil en un contexto de pandemia nos quedábamos sin dos o tres jugadores por semana por los testeos que hacíamos entonces un semestre bastante vertiginoso en ese aspecto y nada consolidamos un equipo y una mentalidad ganadora y nos permitió llegar a la final y con Colón creo que se vio una diferencia en los dos funcionamientos Colón en ese momento venía de otra forma y creo que participó mejor de esa final y fue un justo ganador pero bueno nuestro proceso en Racine siempre lo medimos desde otros aspectos a los que además a lo mejor evalúa la gente y no solamente un entrenador tiene que lograr un buen funcionamiento sino tener que sostener y crear una estructura sólida y con proyección institucional y nosotros eso lo pudimos hacer porque el cuerpo técnico que se bancó ese proceso de muchos chicos que se insertaban en Racine fuimos nosotros y después el club lo pudo capitalizar muy bien y vender y generar muchos ingresos a partir de primero nuestra mirada futbolística porque fueron jugadores que fuimos a buscar nosotros y después también del ensamblaje en una institución grande como Racine Sí, bueno me acuerdo mucho de esa esa cuestión también los cambios que iban de técnico a otro y los perfiles esa era un poco la crítica que se le hacía mucho a los dirigentes de Racine porque el perfil Pisi no era el perfil Caudet el perfil Gago no era el perfil Pisi bueno siempre fueron como rotando BKC como que iban pasando de algún estilo en otro y eso era curioso me acuerdo mucho el partido también con River que sacan un empate creo que fue uno de los pocos equipos que sacó un empate a ese River que había jugado la final con Flamengo creo que Boca y ustedes y no sé si otro más había hecho una temporada espectacular River pero se había metido ahí en la copa pero después en eso por ejemplo vos crees que si hubieran ganado esa copa más allá de si jugaba vistoso o no el equipo crees que el resultado lo hubiera jugado a favor para poder tener una continuidad o era directamente una etapa de transición crees vos ese Racing sin duda que obtener un título te da un margen un escenario sobre todo en el tiempo que podés proyectar una realidad yo pienso que al no obtener ese resultado si bien fue un semestre efectivo porque ya te digo clasificamos primero en el grupo de la Libertadores estábamos en octavos y quizás en ese mercado de pase no obtuvimos la respuesta que nosotros pretendíamos para seguir conformando un equipo competitivo y nada arrancó la siguiente temporada y los resultados alternaron porque nosotros creo que quedamos si nosotros vamos a jugar el Clásico con Diapendiente y ganábamos quedábamos primeros del torneo y perdimos quedamos segundo tercero y ahí interrumpieron el proceso o sea ni siquiera cuando nos fuimos los resultados eran malos pero yo pienso que ya había un desgaste sobre todo en la relación con los dirigentes que habían estado dudando mucho del proceso en el semestre anterior y nosotros a partir de los resultados nos posicionamos en nuestro trabajo y pienso que ese desgaste llega un momento donde no hay manera de resolverlo entonces pero sin duda es que haber obtenido un título te da un margen de tiempo de trabajo que seguramente nosotros hubiéramos capitalizado porque veíamos mucho potencial en el equipo que estábamos conformando y obtener un título a tan poco tiempo de gestionar un equipo siempre es una validez muy interesante para proyectar un futuro con ese mismo plantel pero bueno a veces los procesos es como vos decís los técnicos o las estructuras eligen técnicos con distintas características y es normal que se arme un equipo cada seis meses y se obtenga un resultado y de forma aleatoria y eso no se puede sostener en el tiempo entonces por eso yo creo que lo que hoy hablaba de estudiantes es eso estudiantes tienen una línea en su gestión y en su realidad deportiva que les permite proyectar de acá a lo mejor tres o cuatro años cierta cantidad de objetivos por cumplir que seguramente los va a lograr porque tienen una idea muy clara de lo que pretenden para el club totalmente bueno repasamos un poco también ahora volvamos a tu carrera como jugador nosotros con Daro te cuento acá que éramos muy chicos y nos criamos con vos me acuerdo la melena teníamos yo la envidiaba ahora más que nunca tan chico tan chico no me acuerdo que tenías rastas y me acuerdo también que bueno tenías un festejo icónico que era el famoso torero me acuerdo mucho tu época 2003-2004 en Colón también un poco en Banfield pero te quiero preguntar ¿de dónde salió ese festejo? y también viste en ese momento también se hablaba mucho de que Román era el torero si tiene que ver algo por ahí o nada que ver no, no con Román no tiene que ver yo soy español nacido yo nací en España muy chiquito me vine a Argentina tengo raíces en ese país y cuando yo empiezo a hacer el festejo mis papás estaban viviendo en Madrid y era uno de los primeros partidos que podían ver desde allá porque habían contratado una señal de cable que les permitía ver los partidos de Argentina entonces una manera de nombrarlos o de que estuvieran presente en ese gol o en ese festejo era siendo el torero y fue una marca que no sabía que iba a tener esa trascendencia y después lo seguía haciendo ya era algo que me gustaba y que también me vinculaba de alguna forma con mis raíces así que quedó como muy marcado pero no tenía que ver con Román no tenía que ver con Román bien, bien quedó, mirá ahí vemos esa época ahí tenemos que festejo muchos goles aparte de media distancia también, ¿no? veíamos un repaso va, golazos ¿qué fue tu paso por Colón? ¿cómo lo viviste vos? porque fue si mal lo vi creo que el club que más jugaste tuviste algunos pasos ¿qué significa en tu carrera a Colón? y yo siempre lo comento Colón es en Colón encontré mi lugar no, es mi club es el lugar donde yo tuve mis mejores momentos donde pasé cosas buenas cosas no tan buenas malas como todos procesos tuve dos veces casi ocho años en esas dos etapas por lo tanto vivís de todo pero yo pienso que la la ascendencia y la la conexión que hubo con el hincha y con la institución y con la ciudad sobre todo hace que yo tenga siempre una 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 reflexión especial para con Colón ¿no? o sea no hice las inferiores ahí todo eso me lo dio central pero bueno de alguna forma el corazón siempre va encontrándose en el camino con algunas instituciones y algunos clubes que hacen que esa conexión sea inevitable y creo que con Colón me pasó eso alcancé mi máxima expresión como deportista y sin duda que fue también uno de los lugares donde más viví donde más relaciones desarrollé donde más identificación tengo a nivel deportivo y nada siempre lo recuerdo y cada vez que vuelvo al club o vuelvo a la ciudad es algo muy significativo para mí y que me y que me conecta de alguna forma con esa etapa así que siempre está la posibilidad hablo mucho con los hinchas me escriben por las redes y eso así que en algún momento nuestros futuros se van a volver a encontrar desde algún desde alguna participación distinta así que bueno estaré preparándome para cuando eso llegue bien bien bueno recordamos con Daro también hace poco el equipazo a mi gusto tenían primero en el 2009 que terminan de salir terceros y que tienen la oportunidad también de llegar a jugar el repechaje de esa copa Libertadores del año 2010 si no recuerdo vos metiste un gol ¿no? y era el penal que nos dejó afuera también gracias por ese recuerdo gracias lo hiciste a propósito tanto que hablaste de cómo se patean los penales no bueno pero justamente hablando de eso ¿cómo te preparaste después para el futuro? ¿cómo vino esa etapa? mirá justo yo yo en el equipo que clasifica esa copa Libertadores no estaba estaba el chino bueno era el equipo de Turco Mohamed y bueno Turco me llama yo estaba jugando en Grecia y me dice me invita a participar para jugar la Libertadores obviamente me encantó la idea volví a mi club y era mi segundo tercer partido después de la vuelta y bueno me había tocado hacer un partido bárbaro en Santiago haciendo un gol jugando muy bien y bueno a veces pasan esas cosas después me toca errar y nada yo pienso que la gente lo entendió fue una frustración muy grande porque teníamos mucha ilusión y el plantel se había armado para jugar los dos torneos lo cual habían traído muchos refuerzos o sea que había un montón de cosas sobre mis espaldas en ese semestre pero bueno nada se entendió como una situación deportiva desde mi lado lo naturalicé lo nada era una instancia a atravesar y había que hay que seguir o sea no podés pensar demasiado tenés que asumir la responsabilidad lo que lo que pasó y fue de todos modos lo personal un buen semestre a nivel club también así que creo que pudimos un poco dejar de lado esa frustración bueno y unos años antes creo que el año anterior venías también de jugar la promoción porque qué loco debe ser estar peleando una final de Sudamericana si mal no recuerdo que dijiste recién después tenés que jugar una promoción y después tenés que ir a pelear de vuelta ¿cómo te podés preparar para eso o ya vas sabiendo eso también decir mirá estamos ahora arriba y ahora tenemos que ir a pelearlo abajo ¿cómo lo llevaste toda esa etapa? y mirá esas son las cosas que a veces no se manifiestan no se tienen en cuenta de los lugares por donde el deportista atraviesa pero toda esa esa frecuencia en la que te movés muchas veces es difícil de gestionar y yo me acuerdo ese semestre te contaba recién jugué los dos primeros partidos de la Libertadora y me voy a central a pelear el descenso pero una cuestión también emocional sentimental me llama el X González me llama el Faro vamos a armar un equipo venía a portar para el club bueno si cuenten conmigo decido irme de un club armado un equipo consolidado que iba a pelear la Libertadores y bueno voy a un semestre central complicado me iba a poner el pecho a una situación compleja nos salvamos del descenso jugando una promoción todo una lo que eso significa para el deportista y el estrés que significa yo me acuerdo que nos salvamos del descenso y esa noche estaba perdón festejando ese resultado y a la vez viendo la final de estudiante yo en una misma noche me salvé del descenso y salí campeón de la Libertadora mi cabeza flotaba no, locura ahí está la foto de esa etapa mirá que jugadores claro estaba el Kili había mencionado qué equipo che bueno te pregunto una más también perdóname que te digo sí que ese equipo nosotros lo armamos para salvarnos del descenso no era un en esa época había promedios y muchos de los chicos que vinieron un poco a poner el pecho a esa situación no tenían que ver con ese promedio entonces a veces es medio injusto después cuando no se reconoce en ese tipo de actitudes porque muchos de esos chicos no la pasaron bien ¿no? complicado no, la verdad que te digo repasábamos ahora las pasaste todas la verdad Iván te pregunto este y vamos ahora a un juego que tenemos preparado con Daro que creo que te va a gustar ¿qué tan cierto hay que estuviste cerca de jugar en mi querido Boca? en esa etapa para el 2008 ¿estuviste cerca? mucho, mucho, mucho si, si, si mucho yo a mitad de torneo más o menos empiezo me avisa mi representante que Iskia estaba interesado en contratarme y bueno sigo yo seguía en estudiantes y los rendimientos eran buenos y hasta muy buenos por un momento y bueno llega al final del torneo y Boca decide comprarme hace una oferta empiezan a negociar y bueno estudiante estaba muy parado en algunas cifras se llevó a esa cifra y después deciden no venderme porque estudiante lo evalúa de un lado deportivo y yo era protagonista de ese equipo y bueno era como esto que te comentaba antes institucionalmente evalúan más desde lo deportivo que desde lo económico y bueno entonces me niegan me niegan el pase si bien me quedo a gusto en una institución que estaba muy cómodo tenía las ganas a mis 30 años de probar una experiencia en Boca consideraba que mi juego en ese momento estaba muy muy de la mano de lo que Boca proyectaba o Boca quería entonces para mí también significaba mucho no tanto desde lo económico era una cuestión deportiva porque desde lo económico el ofrecimiento era muy similar a lo que yo tenía en estudiante no me significaba demasiado pero sí era un salto trascendente pasar a Boca a los 30 años pero bueno son esas cosas que muchas veces quedás en el medio y más que gestionar o hacer alguna presión no lo podés resolver mirá no tengo pruebas pero tampoco dudas que le hubieses dado muchísimas alegrías y también asistencias a Loco Palermo que estaba en esa época pero bueno o a Beatri no sé esa época ¿no? a Luguita a Beatri también sí obvio yo creo que estaba Martín yo creo que estaba Martín porque después me enteré que uno de los que me recomienda o que hacía fuerza para que yo vaya era Martín mirá qué loco qué loco qué loco bueno mirá tenemos ahora un juego qué divertido es rápido podés responder como quieras corto largo podés la idea es hacer ahí un ping pong rapidito pero si querés fundamentar alguna lo podés hacer sin ningún problema no hay apuro y no hay tiempo así que bueno vamos a hacer ping pong con Iván Moreno y Fabianisi primera pregunta mejor gol que hiciste en tu carrera a Unión el primero entrega peteando al área y defino así de caño el arquero uff golazo otro jugaste cuatro clásicos vos para vos cuál es el más picante Colón Unión mirá el de Santa Fe ¿por qué? algo que me quieras decir porque la ciudad lo respira es más chiquito todo o sea hay un microclima mucho más no te podés abstraer ahí para el jugador de fútbol es más difícil abstraerte en el resto no sé se entra en Newell la ciudad es más grande te podés acomodar no te moves después estudiantes en gimnasia también yo vivía en City B que es más estudiante que en gimnasia Banfield Lanús también lo mismo mucho tú estás en Capital lo mismo que San Lorenzo Huracán así que el más picante para mí era el de Unión Colombia bien bueno esta es una doble ¿cuál fue el mejor de tu carrera y cuál fue el que más marcó en tu carrera? el mejor de Patón y el que más me marcó Miguel Russo mirá Miguel Miguel ¿qué era? dos canallas aparte dos canallas a los dos lo tuve bueno a Miguel lo tuve en Central y en Vélez y a Patón lo tuve en Colón también en Central y en Colón ah claro claro bien bien bueno otra mejor momento como jugador ¿con rastas o con pelo corto? con rastas bien está bien está bien aparte está bueno los looks para llamar la atención yo creo que si sería jugador también me haría todo lo que se pueda bueno algún jugador nosotros estábamos en el interior había que llamar la atención como sea claro de alguna forma ¿algún jugador que te caga a patadas? Ortigosa ¿te acordás de alguna en particular? sí no sé si patadas pero eran roces constantes mañoso cada vez que jugábamos era sí nos quedábamos en lugares en un momento de la cancha y después coincidí con él en el plantel de central yo siendo coach con el Loncho Ferrari y nada la mejor pero en la cancha siempre como que teníamos estos chispazos no sé porque nos enfrentábamos en los puestos siempre se encontraban bueno otra rival que te sorprendió por lo que jugaba colectivo o individual del rival del rival a mí siempre siempre dije que el Kun Agüero fue el rival que más me llamó más me llamó la atención con diferencia ¿qué tenía? ¿qué tenía distinto? era un jugador que jugaba a otra velocidad o sea ni siquiera me imaginaba intentar agarrarlo no había nada para hacer cuando lo agarré no había nada para hacer es con el que más disminuido me sentí profesionalmente mirá cancha más picante en la que te tocó jugar y en Uruguay en Uruguay hay una cancha en Cerro Largo que es muy heavy es muy heavy después hay otra en el cerro también hay muchas canchas complicadas ¿pero qué tiene de heavy? y heavy la cercanía con la gente por dónde entras la estructura o sea entras en calor los vestuarios están al lado de es la famosa que pasó me parece que es la que pasaba a la foto de Luis Suárez ¿te acordás? Luis Suárez creo que es esa la cancha que decían no puede ser que Luis Suárez esté jugando en esta cancha que era casi amateur un nivel casi amateur puede ser y hay muchas canchas así hay muchas no sé cuál es esa de Luis Suárez pero sí hay canchas muy pasa que en Montevideo hay chicos como Rosario y imagínate que tiene una liga ahí o sea no hay sí, sí hay muchísimas canchas están todas juntas bueno mirá esta doble mejor compañero que tuviste y mejor dupla en el campo de juego mejor compañero el chino y el chicharano y mejor compañero también tengo dos el otro día le conté también Lecky González central y Pellerano no Hernán Cristian Cristian Pellerano que juega de cinco en Colombia mira sí, crack bueno y te pregunto a la contraria ahora ¿con cuál es el que peor te llevaste o el que dijiste no, con este no no hubo relación por lo menos o alguno que te haya hecho alguna que decís me le hizo sufrir se ve que los olvido viste no los tengo ni registrados pero no la verdad que no me acuerdo mucho mirá siempre cuento la anécdota de que un jugador que yo no entendía lo mal que le había ido y que no compartía mucho de su manejo fue Cano Germán Cano que estuvo en Colón Germán y nada prácticamente no pudo jugar o sea no entrenaba bien o sea muy para el equipo no servía desde el lado del compromiso ¿no? y es lo que son los lugares ¿no? después se va a Colombia empieza una carrera extraordinaria ¿no? pero bueno Santa Fe no le daba el refugio para que él pudiera expresarse ¿no? nunca tuvo un problema pero si a nivel compromiso con alguien que después triunfó al otro lado claro sentía que le faltaba claro bueno vamos con otra ¿tirar un caño o dar una asistencia? dar una asistencia mirá bien ¿golazo afuera del área o un puntinazo en la última jugada? puntinazo en la última jugada bueno y la última y la última ¿un sueño que te quedó en el fútbol? jugar en la selección argentina en la mayor jugué en la sub-23 sub-20 y creo que siempre contesté lo mismo no sé si alguna vez tuve el nivel para jugar en la selección argentina pero sé que hay muchos que jugaron que tenían menos nivel que yo buena frase yo creo que sí ¿estuviste cerca? ¿hubo algún llamado en algún momento? no no o sea yo la ilusión la tenía siempre pero te das cuenta cuando en el radar no no estaba no te das cuenta quizás la mayor oportunidad la tuvimos esta camada de jugadores como la mía cuando estaba Maradona como entrenador que sí era mucho más federal Maradona y bueno ahí de Colón él llegó al chino a Diego Pozo y lo llegó después de ese proceso hasta el punto claro y alguno alguno de todos esos sonaba o sea de todos los que jugaron con vos por ejemplo estaban sonando pero te ilusionaste hubo algún llamado del Diego algo o nada nada no nada nada lejísimo y bueno podía pasar todo no se puede no todo no se puede con la carrera que tuviste fue fue tremenda la verdad así que bueno Iván querido gracias por estar con nosotros la verdad que fue un placer nos gusta mucho también recordar esas épocas porque bueno también nos formamos viendo este fútbol que nos gusta tanto de los 90 de los 90 así que bueno es un placer siempre y bueno espero que también te hayas sentido cómodo dale si si la verdad que si desde contracturada la nota diferente así que nada les agradezco el momento también muchas gracias un abrazo un abrazo de verdad bueno nos quedan los últimos los últimos minutos del programa acá y Eric vos tenés ganas de decir algo tenés algún saludo especial o no si mira yo tengo que quiero recomendar en realidad recomendación más que nada algo fantástico y fenomenal una imprenta mira que la tengo acá Nick Cardaro Nick Card impresiones mira que aparece espectacular ahí está lista mira lo que es esto un escándalo las tarjetas personalizadas que nos hicieron para ver un fútbol a ver si se ven están un poquito pixeladas pero se llegan ahí están enfocadas perfecto perfecto que lindas esas salimos parecidos ¿no? quien las hizo hermosas hermosas tarjetas las hace Nick Card impresiones si 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 para todos para todo lo que tengan una empresa y quieran hacer también cuadernos todo personalizado para para trabajo justamente mira ahí está imprenta y tarjetas plásticas si en zona oeste a Fernando que le mando un cariño enorme nos hizo estas tarjetas espectaculares Nick Card ahí lo siguen que tienen que llegar por lo menos a dos mil seguidores en esta tarde así que los esperamos ahí Nick Card totalmente aparte de calidad de primera en serio muy muy lindas las cartas las tarjetas perdón de agradecimiento también a toda la banda de Nick Card bueno Eric vamos a repasar un poco también algunos resultados si vamos a tener Champions tenemos Libertadores Sudamericana qué pasó a ver contame contame qué pasó escándalo histórico yo creo que voy a tener que dar la cara prácticamente porque soy el embajador de Tenkaga en la Argentina 4 a 0 póker de goles del Crystal Palace al Manchester United que lo deja en estos momentos afuera de todo para el año que viene puesto y no puedo esperar 4 a 0 con el Crystal Palace pero hace poco lo renovaron a ver faltan todavía si mal no recuerdo confían en el proceso tres fechas todavía en la número 35 esta y está octavo con lo mismo un toque Chelsea que todavía tienen que jugar pero un papelón sin precedentes uno más y van pero están en la final de la FA Cup impresionante bueno Eric se ha pasado un gran programa nos quedó 11 mañana un saludo grande obviamente a toda la familia de Menotti vamos a hacer mañana un homenaje especial así que bueno los esperamos a todos a las 5 de la tarde mañana en San Unido Fox Sport y en todas las redes sociales Kik, YouTube, Twitch y todo de AVE1Football y Fox Sport dale nos vemos mañana 5 de la tarde chau chau